Ya la temporada está comenzando a tomar calor, ya cada partido es más importante que el anterior. Ahora Pichardo, ataca el dominicano, descarga para Will Daniels y los dos primeros puntos para Pioneros del Ávila. Entrega a Dacuán Brooks, Brooks defendido por Steven Lewis. Brooks de pique, una nueva emparejamiento, Will Davis ahora sí gana el duelo. Dacuán se arma con el selector, triple para Dacuán Brooks, a la toma Pautos Pichardo, ocho en el reloj de posesión, Timbón se anima, Bond por la tabla no puede, rebote ofensivo para Pioneros, el explosivo, Timbón bandeja. Dacuán entró como por su casa. Sí Fontes ahora solo, la finta hora de Yacel Pérez, descarga para el cirujano Luis Carrillo, punto para Spartan. Bueno, en el corte, debe apurar Pioneros del Ávila, Timbón se arma con el selector, triple para Pioneros del Ávila, rompiendo la zona nuevamente repetimos. Y ahí está Will Davis, quiere atacar a Elian Centeno y llegó rápido la ayuda. Carrillo que pase, buena la asistencia para el cirujano, anota dos. Dacuán Brooks, la entrega a Yacel Pérez, Pérez en la individual, prefirió asistir a Luis Carrillo, Will Davis que está solo, triple para Will Do. La bandeja que quería hacer, a la carrera va Pioneros, le encanta correr la cancha y bandeja para Fausto. Dacuán Brooks, para el Pac-Man, Palacios decide atacar al Pac-Man, que pase para Yacel, Yacel para el Pac-Man, anota Palacios. Invitando a Pioneros que te ganen con el triple, Timbón, 5 para el tiro, el explosivo, lanza como puede, rebote inmenso para Elian Centeno, dos puntos. El cacoso, Lorzano, Dacuán Brooks, defendido por Luis, la entrega al Pac-Man, Palacios, falla Pac-Man, rebote ofensivo y dos puntos para el Queso Rodríguez. Pichardo, Pichardo, le encanta correr la cancha, uno con treinta, Pichardo en el uno contra uno, Centeno Elian con la volcada. Siete segundos, Ceeson Russell, el de Inglaterra, bloqueo inmenso para Perry Jones, finaliza el primer cuarto. Perri Jones, rebotes, dieciséis a ocho, el primer periodo lo dominó Pioneros a Spartan. Ceeson Russell se arma con el selector. En el distrito, Capitán, no Torres, mueven el balón, pérdida, mal pase para Pioneros del Ávila, el Pac-Man se arma con el selector, arco y flecha. Así le llaman, ¿no? Ceeson Russell, para Joifers Díaz con la respuesta inmediata, negativo para él, Wintaniel dice que sí, Sundop. Elio Estrada. Si le faltan ganar hoy, quieren ganar por cuatro puntos al menos, por tres puntos mínimo. Partido bastante parejo, el Pac-Man Palacios defendido por Russell, el Pac-Man con la finta, Perry Jones se arma con el selector, positivo. Ahora es que repetimos, pasó por Spartan del distrito capital, Kender Urbina. Estuvo presente en el campeonato en la burbuja, en Margarita. Rodríguez, bandeja. El rebote y consiguen precisamente esas segundas oportunidades y son efectivos cuando la consiguen. Joan Ercifontes le entrega a Rodríguez, bandeja, dos puntos. ...que él los va a chocar, Bon lo quitó para quitarse prácticamente, viene ese camión, dijo Bon. Elian Centeno, Daniel, que tiene el tiro desbloqueado. R1 cuadrado, trío. Bueno, partido de responderle a la zona de Spartan del distrito capital, se ha empatado el partido nuevamente, Joan. Rodríguez, chocando fuerte, dos puntos para Rodríguez. La entrega a Will Davis. Davis defendido por Lee Damon, el pase mano a mano para Johan Ercifontes. Ercifontes, con dos puntos. Concretar ese canasto, John. ...puntos para poder asegurar la serie ante Pienderos del Ávila. Isaac Gálvez, descarga para Fauto, pinchando, anota dos. Pienderos del Ávila, que ahora, con buenas paradas defensivas, quiere seguir extendiendo la ventaja en el marcador. Fíjense, llega tarde el balance defensivo. ...donde hay que tener una mejor apreciación de la jugada. Bandeja para Fauto Pichardo. Estamos de vuelta con todos ustedes. El lanzamiento de Humberto Bompard. Finaliza entonces la primera mitad, Torres. En pista delantera, la entrega al Sifo. El cirujano Luis Carrillo busca la asistencia. Funciona la asistencia y los dos puntos para Yacel Pérez. Ya se descarga para Will Davis. Se queda corto Davis. Corre Tim Bomp. A la carrera siempre pioneros. A ver, Ali. Y el Lube, que funciona para Fauto Pichardo. Le tocan el balón. Tim Bomp. Se viene el Chonkai. El Ali y el Lube. Salió el vuelo con Fauto Pichardo. Henderson Torres. El Aves ha hecho un gran trabajo hasta el momento. Y van a ser equipos muy difíciles de sacarlo en la siguiente fase de clasificar. Rodríguez. En Juan cuenta para José Rodríguez. Sobre todo en ese costado defensivo. Tim Bomp. La entrega a Fauto. Pichardo. De pique. Elianza entero. La volcada para el elemento. No le cae de la canasta. A la carrera va el de 2 metros 11. Perry Jones. Descarga ahora Sifontes para la Juan Brooks. Con el selector encendido. Triple para Brooks. Defensivamente el explosivo Tim Bomp. Bomp. Para Daniels. Will Daniels. Buenos movimientos. Pichardo. De vuelta para Tim Bomp el explosivo. Bomp. Elianza entero. La pide Will Daniels. Tiene ventaja. Lanza Will Daniels. Canasta de lujo para Daniels. Tim Bomp. El crossover. Bomp para Fauto. Pichardo. De reversa. Te lo digo. Defensa Spartan. Humberto Bomp. Por aquí no. Daniels. Anota bandeja. Últimos 45 segundos. Del tercer cuarto. Elianza entero. Joyford Díaz. Ahora defender con el alma y corazón este último balón. Del tercer periodo. Roban el balón. Johanner. El Cifo. Panteja por Spartan. Hay un silbato ahora. En la ofensiva pioneros del Ávila. Positivo para Susan Russell. Para estar un segundo con cinco décimas. Finaliza. El tercer cuarto. El Pacman Palacios. Ataca el Diocumara en el Tui. Acceso denegado. Qué trabajo de Elianza entero. Partidazos. Henderson Torres. Will Daniels. Bandeja. Russell. Qué gran defensa para pioneros. En la segunda mitad. Susan Russell. El de Inglaterra. ¿Qué tienes allí? Will Davis. José Rodríguez. El limón Perry Jones. Veamos. Esta parada defensiva de Spartans. Susan Russell. Defendido por José Rodríguez. Sobre la marca. Susan Russell. Parece que ha despertado la ofensiva. El importado de pioneros. Que tan solo tiene dos partidos. En nuestro banco entraba ese triple. A la carrera va Spartan del distrito capital. Will Davis. De cancha a cancha. Bandeja. Tan solo siete para Spartans. No aprovechaba para nada. La segunda oportunidad que le da a pioneros. Por su parte pioneros. Si los ha aprovechado. Y es una de las claves del partido para ellos. Ahora la volcada. Segundo chance. Cerca del canasto. Perry Jones. Volcada. Donde un cierre de infarto. Tim Bond. Siete segundos. Se duerme la defensa. Daquan Brooks. Ataca a Spartan del distrito capital. Brooks desde muy lejos. Falla el tiro perimetral. Rebote ofensivo. Perry Jones. Se va a animar. Jones que lanza. Jones que castiga. Perry Jones. A ver. Will Daniel. La mueve para Johaner Sifontes. Lo defiende Lee Damon. Ocho por el tiro. Johaner Sifontes. Para Humberto. La finta. Vampar. Lo hace bien. Vampar. Triple por Spartan del distrito capital. Johaner. A ver. Perry Jones. Mueven el balón. Johaner. Ocho por el tiro. El Sifo. De adentro hacia afuera. Vampar la tiene. Desbloqueada. Triple. El empendero para Will Daniels. La va a perder pioneros. El robo de balón. El Sifo que está solo. Sifontes. And one. And one. And one. Fuente para Sifo. El gancho para Davies. No cae. Que rebote el que toma Pichardo. La ofensiva es clave en el partido para pioneros. Va a auto Pichardo. Para Sissan Russell que tiene el tiro. Desbloqueado. Desde Londres. Inglaterra. Un minuto le resta esto. Graben esto porque será histórico. A ver. Humberto Bompard. Estuvo cerca Bompard. Que rebote del queso. Anota dos. Rodríguez es de la vega. Asegurar la serie. Yohaner Sifontes. A ver. Quien tiene el tiro clutch en el partido. Yohaner. Para Humberto. Siete para el tiro. Bompard llega hacia la canasta. Bandeja clutch. Puede pasar cualquier cosa en este partido. Timbomb va a atacar la canasta. De reversa. Timbomb le funciona la jugada pioneros. John Zuriaga. Continúa el clutch del partido. A ver. La roba ahora a Bruce. Cuidado con esto. Parecían darle falta a Bruce. A costa de cancha a cancha. Timbomb va a punto. Wow. Con este resultado están empatados. Por el duelo directo, ¿no? Es el primer criterio. Elian a Bruce. Con la pinta a Bruce. Llega hacia la canasta. Bruce a costa. Hay tiempo extra en el coliseo espartano. La que hizo Bruce a costa. A la confianza el Caco Solórzano y aprovecha sus minutos. Timbomb el explosivo. Will Daniels. ¡Que pose! ¡Elián Centeno! Que hace una liga de alto nivel. El IQ de un jugador veterano como Will Daniels. Will Daniels. Tiro de media distancia. Son de fría. Anotado. A Bruce a costa. A Bruce. Le entrega el explosivo a Timbomb. Bond va a atacar por el carril central. Bond con la flotadora. Siempre desbloqueada. La granada para Timbomb. Aprovechando los match-ups. Los cambios de marca. Esto ha sido clave. Son 13 puntos para Bond. 5 rebotes. 5 asistencia. Lance a Will Davis. Con el selector. Encentitor. De la Universidad de UC Irving. Anota. Timbomb. Asistencia. Y la volcada para el El Centeno. Wow. Falla los dos Davis. Reboche ofensivo. Davis. Anota dos. El resto del mundo. Este partido. El clutch. En la voz de John Zunian. Al frío olímpico. Timbomb. El explosivo. Bond. Por la tabla. El Centeno. 96-91. Johanna Arsifontes. A la carrera. Se arma con el selector. Falla. Y este partido. Me parece Henderson Torres. Que tiene nombre y apellido. El capital exhausto. En este tiempo extra. Donde la rotación fue bastante corta. Que esta tarde. Claro en eso. Victoria entonces. Para Pioneros del Ávila. Viva. 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 Gracias por ver el video.